Hoy estamos en nuestro segundo día de convención, donde estamos realizando diferentes actividades de campo. Por eso nos acompaña Catalina España, nuestra ejecutiva de inteligencia de mercados, quien nos va a contar un poco más sobre las actividades de esta mañana. Bueno, en la mañana del día de hoy, nuestra fuerza de ventas conformada por RTCs, líderes y asesores técnicos comerciales, están rotando por cuatro carpas o stand, en donde estamos reforzando ciertos conocimientos de extensión. Los conocimientos que estamos reforzando el día de hoy son bioestimulantes y bioreguladores, kit de hidrosolubles, kit de coayudantes e interpretación de análisis de suelos. Esto es lo que nos permite llegar cada día a más agricultores y lograr agricultores exitosos. Bueno, las actividades que tuvimos el día de hoy, aprendimos a manejar todo lo de hidrosolubles, bioestimulación, coayudantes, creo que son actividades que nos permiten mejorar nuestra parte técnica en campo y dar un mejor servicio. Me siento muy orgulloso de poder liderar estos espacios de aprendizaje, donde entregamos herramientas a nuestro equipo comercial, que luego ellos van a poder poner en práctica en campo, en los mostradores y en su día a día. Nuestra jornada del día de hoy fue bastante productiva. Reforzamos en nuestra fuerza comercial los conocimientos técnicos y entregamos herramientas útiles y necesarias para continuar logrando nuestro propósito mayor, que es hacer que todos nuestros agricultores sean exitosos. Bueno, estas actividades que realiza Colinagro en las convenciones nos aportan mucho para nuestro día a día con el cliente final y también con nuestros clientes que en último son los que recomiendan nuestros productos. Nos empoderan más de cada uno de los productos que tenemos en nuestro portafolio y hacen enriquecer nuestros conocimientos. Muchas gracias.